Hola artizados, esta vez tuvimos la oportunidad de ir a una exposición en el Museo de la Policía en la calle 9 con carrera 9. La exposición es de neoexpresionismo, es una propuesta muy chévere a cargo de Luis Caicedo, más conocido como Betel. Pueden visitar sus redes sociales, vamos a ponerlas aquí abajo para que conozcan el trabajo de él. Y vamos a ver cómo nos fue. Fragmentación, son como fragmentaciones del ser, de las emociones. Estas hablan como de introspección, si están en el mundo todo bien, perfecto. Como una mirada más hacia adentro, una mirada más introspectiva. Otras hablan como de estadios y existencias del alma humana. Por ejemplo, un tríptico grande que ven allá, se llama Existencias, y es como pueblos en vacío sin tiempo y espacio. Y cada obra tiene una particularidad, pero que todas están centradas con este gran concepto del espíritu humano. Entonces disfrútenla, espero que la disfruten. Gracias. Gracias. La dirección exacta es calle 9ª, número 927. Es en el Museo Histórico de la Policía Nacional. Es en el cuarto piso, tú puedes llegar y visitar, hacer la visita normal guiada al museo. Y en el cuarto piso vas a estar visitando la exposición. El nombre de la exposición es Ceguera Espiritual. Está a cargo de Luis Caicedo, conocido como Betel. Es neo-expresionismo. Es una propuesta muy interesante para que la visiten y la tengan en cuenta. Tengo entendido que este tipo de exposiciones en este sitio van rotando cada cierto tiempo. Así que estén pendientes porque más o menos yo creo que en un mes pueden estar haciendo nuevas exposiciones. El horario de visita para la exposición es de lunes a viernes de 2 a 5 pm, sábados y domingos. Creo que manejan el mismo horario, sin embargo pueden verificarlo en la página del Museo de la Policía Nacional. La propuesta de la exposición es interesante porque habla acerca de la introspección del ser y esa ceguera espiritual que muchas veces uno no se da cuenta a pesar de las situaciones que uno está viviendo. Entonces es un pensamiento bastante introspectivo, cada cuadro tiene una fuerza muy motivadora, te conecta mucho con la obra. Te sientes muy identificado, de esta manera pues puedes apreciar muy bien las obras. Bueno Ortizados eso fue todo por hoy, la exposición va a estar hasta el 1 de junio. Recuerden el Museo de la Policía Nacional, calle novena con carrera novena. Entonces la entrada es libre para que pasen y conozcan la obra del Miss Caicedo como VT, Neoexpresionismo, aquí en Bogotá. Hasta luego. ¡Chao Ortizados!